este decreto, porque en este caso Vox ha ejercido ese papel de derechita blanda con el gobierno permitiéndole la llave de los 140.000 millones de euros que vienen de la Unión Europea. Por supuesto la Unión Europea está poniendo el foco en España, está poniendo el foco por varios motivos, por los nombramientos de los jueces que pretende hacer el gobierno y por una serie de cosas. La verdad es que muchos nos hemos bregado y hemos peleado para que estuviera en la agenda de la política en España la corrupción generalizada, el aumento de la transparencia, la necesidad de una ley de transparencia que peleamos en su día, la regeneración democrática, para que ahora lleguen Unidas Podemos y el Partido Socialista y quieran cambiar las reglas de juego en algo tan importante como la contratación pública, los convenios de la administración, las subvenciones que conceden con más de 70.000 millones de euros que se podrán repartir de forma discrecional. Entonces, ¿es preocupante? Sí, es preocupante y tendríamos que penalizar directamente si el día de mañana se maneja mal ese dinero público a la señora Calvo, a la vicepresidenta del gobierno, porque es la que ha presentado este decreto y a todo el gobierno y a todos los que han ayudado a aprobarlo porque estamos hablando de mucho dinero público. Es que parece ser que como el dinero viene de Europa, ya no es dinero público, ya no es dinero de todos los españoles, todos los que contribuimos, tanto en España como en los demás países de Europa, somos dueños de ese dinero que se va a repartir de forma discrecional. Entonces, es preocupante, es preocupante que en un tema tan serio se haga una chapuza. O sea, el nivel de la política en España es sumamente malo, ya lo sabemos, lo hemos comentado en innumerables ocasiones, pero este decreto para repartir tanto dinero es una chapuza. Y España, en un momento de especial necesidad, en un momento de reformas estructurales para poder hacer nuestra economía competitiva, para ayudar bien a las pymes, para ayudar a los autónomos, donde todos estamos preocupados por el futuro, tenemos un gobierno sin rumbo que quiere buscar la forma de poner todo esto en manos de comunidades autónomas.